Vamos a dar un gracia por la oportunidad que nos dice bien con ánimo ¿No se llama lo que quiero perder? Para toda la nuestra de la plaza Quiero que vente y vuelvas contigo Quiero que vengas contigo Quiero que vengas contigo Quiero que vengas contigo desprecio por tantas heridas en ti no sé me volvió un idiota con tus sentimientos no te quiero perder ¡Adiós! 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 ¡No te quiero perder! ¡Sus amigos, amantes, amantes, mil cosas! ¡Pero no con vos! ¡No te quiero perder! 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 ¡No te quiero perder!